Es una miniserie que se titula Yo conocí a Fidel, que está insertada dentro de la programación de verano de Perla Visión para homenajear la figura del comandante por el 95 aniversario de su natalicio y se va a extender hasta el mes de noviembre por el quinto aniversario de su desaparición física. La serie se va a transmitir los miércoles en las tardes. La idea de la serie es acercar a los jóvenes y a todo el pueblo en general, a la figura del comandante, desde los recuerdos, las experiencias, las anécdotas de personas de 100 fuegueros que compartieron con él en diferentes momentos y sobre todo tratar de revelar también nuevas anécdotas y nuevas experiencias. Cuento con la ayuda de diferentes personas, por supuesto, todo un equipo que estamos trabajando en función de que sea un trabajo con calidad, pero también cuento con personas que ya han hecho un trabajo investigativo de todas las visitas que Fidel ha hecho así en fuego.